¿Cómo se llama esta dinámica, mi querido Gonzo? ¡Escupe Lupe! ¡Escupe Lupe! ¡O tomar Omar! ¡A tomar Omar! Está muy fácil, Lupe Esparza. Perfecto. Mejor dinos tú, mi querido Gonzo, ¿de qué se enteraste de este agonite día? Explíquenos. Cada quien tiene su bonche de cartas que tendrán que destapar en su turno y detrás hay una frase que tendrá que contestar el contrario. ¿Y si no quiere contestar? ¡Completar el contrario! ¿Y si no quiere completar? Si no escupe Lupe, pues a tomar Omar. Se echa un shot, un caballito bronco. ¡Oye! Estaba quemando por decírselo. Oye, Gonzo es un gran comediante e imitador. ¿A Lupe no lo imitas? Ahorita no, porque no soy baboso. Vamos a darle, pues, empezamos con Lupe. Claro que sí, nuestro invitado que dispare. Dice, si pudiera cambiar algo de mi cuerpo, ¿sería? A lo mejor, la verdad, un poquito más largas mis piernas. Sí, otra cosa, te tropiezas. ¿Qué procede? Maestro, sigo yo. Bueno, es que yo ya quiero... No, todavía no. Ábrele, pues. Ahí le va, ya quiere beber, ya quiere tomar Omar. Lupe Esparza. Sí, sí, sí. Yo jamás haría un dueto con... Pues Lupe no va a escupir porque es un caballero. Pues a tomar Omar. Escupir, Lupe, 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 Lupe. Vene de ahí, vene de ahí. Es su turno, señor Guadalupe Esparza. No, está muy blando Lupe. Lanzarle, dispararle. Hombre, es que esas preguntas son muy... La respuesta. El más infiel de mis amigos es... ¿Cuál es el más infiel de tus amigos? No, también soy un caballer. Soy un caballer, soy un caballer. No, como me vería diciendo que José Manuel Figueroa, no. Sería ser... No, antes, antes. Sería ser el primer tonto que lo dice. Pero ya no, ya no es, ya no es. Viene de ahí, maestro. ¿Sigo yo? Ah, no, me toca a mí, me toca a su maromar. Y usted responde. Ahora, si ya no tomes, por favor, ¿no? No, 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 ya no. Lo más loco que ha hecho una fan por mí es... Ok. En Torreón no lo hizo precisamente por mí. Sí, lo hizo conmigo. ¡Ah, ja, ja, ja! Pero apuérame. ¿Qué mejor? En Torreón, este concierto, subía gente a tomarse fotos con nosotros de lo que tú quieras. Y en pleno concierto se subió una falsa al escenario y me agarró y me mordió. Pero mordida con sangre. O sea, ¿no con los dientes? O sea, ¿salió sangre? Pero sí, sí. No, no, como que la reacción debería ser de ponerle un ching***o. Porque tuvo cabrón a la mordida. Era intención de hacerte daño a lo mejor revuelto con amor o con cariño. Estaba nervioso. O sea, ¿se quería llevar un pedazo de Lupe de Bronco? ¿Y se lo llevó? ¿Y se lo llevó? ¿Media queta? Toma el híjito. No, no, no. Un aplauso a Lupe Sparza que cortó. Aquí no toma nadie. Ahí te va la otra. Venga. Además de Marta Higareda, una famosa que me ha visto desnuda, ha sido... Desnudo. Desnudo, desnudo. Sí me vio por una película que hicimos, pero fue un error. Se metió al baño cuando yo estaba encuerado. Ah, bueno. Es involuntaria la situación. Pero otra famosa que me ha visto desnudo... Pues en esa misma película... Consuelo Duval me vio desnudo también. Me salvo de tomar. Me salvo de tomar. Última. Lanzada, disparada de Omar. Lupe Sparza. Ajá. El lugar más extraño donde he hecho el amor es... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está... Ay, Lupe. Está fresa. ¿Está fresa esa? Sí. Bueno, en un carro. Pero era estándar o automático. ¿Era de pasajeros o de hot dogs? Hombre, era estándar. Y además, en ese carro yo se me entrecaba los cambios cada vez que estaba en un semáforo. Pero con lo que empezaba yo apenas a aprender a manejar. ¡Eh! Escupe, Lupe. Escupe, Lupe. Escupe, Lupe, 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 Lupe. La prensa Escupe, Lupe, 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 Lupe. ¡ rewarding, actions! Y bueno, porool,